bienvenidos nuevamente al canal de fran el detalle 87 y llegamos a río de montaña este es el segundo mapa que pude pasar en alaska y estamos con el gmc también nos traímos parte de la flota nos traímos el fort con un remolque y tenemos la homer con el remolque explorador si ese remolque que se consigue allá en lego cop lo traemos para acá y vamos a ver si podemos explorar vamos a empezar con el gmc estaba mirando el mapa y encontré hombre pelicata y se puede decir que entrando por aquí a mano izquierda está este cambio vamos para allá de qué se trata así que rescatarlo que hay que reparar así que para allá y nuestra primera ganancia y este árbol que gracias aquí en medio del camino está colgado eso pasando por el hierro estamos cerca también está aquí miren tiene un marco de reparación Vamos a ver que vehiculo es ese, el nuevo objetivo de descubierto, el convoy de servicio, aquí dice, convoy de servicio, hola soy Benet de Alaska Silver Straction, el remolque de servicio de nuestro convoy esta atascado en barro bien profundo, necesitamos ayuda para desatascarlo, estamos dispuestos a pagar la tarifa normal, los detalles, sacarlo de ahí y entregarlo allá adelante en el centro de servicios, por aquí no se ve que hay un camino cómodo así que vamos a sacarlo por donde entramos nosotros, lo llevamos hacia allá, vamos a ver qué tal nos va, entrar en cargo, lo aceptamos y comenzamos el seguimiento con el GMC vamos a llevárnoslo en reversa que puede ocurrir nada ahí tengo la HOMER, tengo el vehiculo, así que para atrás conectado aquí hay un diferencial por ahí para afuera yo creo que está cómodo este encargo la verdad que está abriendo el canal de FRENEL DATIO 87 y vamos rescatando el convoy de servicio de esa gente que lo dejaron por ahí botado perdónen el lagazo estamos llegando a la carretera vamos a echar el GMC para acá para llevarlo de frente tenemos el viraje tenemos el viraje el viraje correspondiente vamos atrás vamos a echar el cabestrante vamos a ir atrás y, vámonos, que tal está sin combustible bueno, tiene las ruedas bientas, todo bien, así que Para allá hay mucho hielo, está frizada la carretera, estamos llegando al área de entrega. Yo creo que ya hay ganancias en el segundo mapa de Alaska, nuestra primera encarga. Para para, no hay entrada por acá, que paso aquí. Por aquí a la izquierda, patinando ahí en el hielo. Ya no me asustes, no me asustes. No brincamos la verja, pero entregamos el cambio, entonces hay que cobrarlo. Hemos llegado, el cargo completado, convoy de servicio. Ha sido una gran suerte conocerte, gracias por ayudarnos a volver a la carretera. Dieron 1200 dólares y 180 estrellas. Los aceptamos y continuamos. Luego veremos qué sucede en este mapa. Gracias por ver este videíto, un videíto corto. Efren, el de Tati87. Suscríbete, dale like.